Nuestro propósito es ayudar a las empresas, a las organizaciones, a la sociedad a tomar buenas decisiones para lograr este propósito, o sea, producir más eficientemente alimentos o bienes de consumo, etcétera, con menos desperdicio. Ayudamos a estructurar la cadena de valor sobre la función del Centro de Ciencia de Datos, o sea, Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial. En la primera parte viene toda la parte de captura de datos y almacenamiento de datos. Ahí podríamos establecer dos servicios puntuales. El primero es asesoría, consultoría en diseño e implementación de toda la red de sensórica, captura de datos. También viene asociado al diseño e implementación acerca de dónde se va a almacenar esta información, que es lo que se llama ahora comúnmente como un data lake o un data lake house. Entonces asesoramos también en el diseño de ese reflectorio de información. Ofrecemos los servicios, otra vez, de consultoría, apoyo en el diseño e implementación, partiendo desde el data lake, porque el data lake aquí es fundamental, dónde almacenar la información, los grandes volúmenes de datos y sobre él establecer lo que se denominan las tuberías de explotación o los pipelines. Podemos ayudar a montar estas tuberías. Para aprendizaje automático, en la que montamos todas las áreas del ciclo de vida de estos proyectos que empiezan por la exploración, análisis exploratorio, la visualización, el modelamiento de los datos o también del raciocinio del conocimiento. Luego la evaluación de estos modelos y finalmente cómo se despliega en producción a a lo largo de toda la organización. En cuanto a la inteligencia artificial, tendríamos el modelamiento del conocimiento, de cómo se almacena y se representa el conocimiento y luego cómo son las técnicas para hacer raciocinio y explotación sobre ese conocimiento. El centro de ciencia de datos, más que centro de reflexión y pensamiento académico, es un centro de desarrollo tecnológico donde aplicamos estas tecnologías emergentes que vienen en la sombrilla de la industria 4.0, como la inteligencia artificial, la IoT, el Big Data, la prensa automático, al mejoramiento de la eficiencia productiva de las organizaciones y de la sociedad. Y esto lo aplicamos en todos los sectores, tanto públicos como privados, porque en todos se puede mejorar la eficiencia productiva del quehacer de cada uno.